Les quiero decir que voy a hacer este video sin editar porque solo les quiero decirles una cosa El video no va a estar editado ni nada, no voy a editar ni nada Lo que es que solamente es para decirles una cosa Mañana, estén atentos en mi canal Mañana voy a grabar con Sebastián Gamer 2.0 Un Butterflip Challenge Y está en muchos años que ya no hizo ni zona Pero bueno Quiero decirles que mañana voy a grabar con Sebastián Gamer 2.0 Un Butterflip Challenge Primero aquí en mi apartamento Y después nos vamos a la calle porque esto lo vamos a hacer El reto lo vamos a hacer más Interesante Así que por favor mañana voy a abrirte mi canal El video corto por solo es un anuncio Así que bueno gente nos estamos viendo hasta la próxima Y suscríbete Así que ahora sí nos estamos viendo hasta la próxima Chao